Este año, por excelencia, es un año político en el que tendremos dos eventos electorales que son necesarios para asegurar la continuidad de la vida democrática. Pero hay otras actividades que son vitales también para el crecimiento de Honduras, que no podemos verlas a la distancia o marcarlas con la indiferencia. Ayer se puso en marcha el muelle de graneles como parte de los programas del gobierno para poner a Honduras en la vía de la competitividad, que es lo que nos permitirá crecer económicamente para salir de la situación de pobreza en que se mantiene una buena parte de nuestro país. En los actos de inauguración de la obra que acompañamos, decidimos escuchar los discursos, entre ellos el discurso interesante del señor Gerardo Díaz Rocha, Ejecutivo del Grupo Mexicano logra que mediante procedimiento legal, Grupo Mexicano que mediante procedimiento legal ganó el derecho para ser concesionario del muelle de graneles, una empresa que tiene su sede en Yucatán, con gran experiencia en el ramo. El señor Díaz Rocha pronunció un discurso interesante que en lo personal nos impresionó y nos llamó la atención, porque habló con una natural franqueza, además rotunda, describiendo sus primeras experiencias al llegar a Puerto Cortés y verificar las condiciones del lugar para saber si la impresión procedía. Una de las afirmaciones de Díaz Rocha que nos causó una gran impresión fue cuando describió las ventajas naturales del puerto, de Puerto Cortés, misma que conocemos desde nuestra infancia cuando nos acercábamos a los muelles, que por entonces eran pequeñas instalaciones que apenas permitían la aproximación de uno o dos barcos, dependiendo de su tamaño. El señor Díaz Rocha fue sincero al referirse que si bien Puerto Cortés era un puerto con las mejores condiciones naturales para ser un gran puerto comercial, en el momento que lo conoció hace unos cuatro o cinco años atrás era uno de los puertos más ineficaces y onerosos de toda América Latina, donde se utilizaban los muelles en una forma compartida, con un desorden descomunal en la programación de los barcos y sin tener las terminales debidamente especializadas que se necesitan para hacer más expeditas y ordenadas las operaciones portuarias. Esta situación, dijo Díaz Rocha, creaba incertidumbre en los actores de la cadena logística y determinaban que el puerto resultara ser uno de los destinos más caros, oiga usted, uno de los destinos más caros para el comercio marítimo, resultando como consecuencia que la actividad comercial cada vez era más pobre, más reducida. Honduras estaba ganando menos cada vez, mientras otros puertos del área, sin las condiciones de Puerto Cortés, estaban creciendo a expensas de la ineficacia de nuestro puerto. El precio del flete marítimo estaba a 15 dólares arriba en comparación con las tarifas de los puertos mexicanos, de los puertos colombianos, de Guatemala, El Salvador y hasta de Nicaragua. El muelle de graneles viene a cambiar la cara sucia de Puerto Cortés. El pasado queda atrás. Ahora los fletes marítimos de los barcos que cargan graneles registran las mismas tarifas que se cobran en México, Colombia y demás puertos. Es decir, Puerto Cortés no sólo tiene ahora una estructura moderna para el manejo de granos, sino que ofrece precios que son verdaderamente competitivos y de cierta manera, Puerto Cortés tiene ahora tarifas más económicas que Cartagena, que Buenaventura y Santa Marta, los puertos colombianos más activos y atractivos para el comercio. Ahora tenemos mejores precios también que el puerto salvadoreño de Acajutla, que el puerto nicaragüense de Corinto y que el puerto Quexal en Guatemala. Hoy Puerto Cortés, con el nuevo muelle de graneles impulsado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, financiado por Banco Atlántida, ha multiplicado la capacidad instalada para atender más barcos de mayor calado y para atender un mayor volumen de carga. De esta manera, Honduras incrementa el transporte del comercio marítimo. ¿Gracias a qué? Gracias a que están llegando barcos de gran calado que tienen el beneficio de reducir la tarifa y sin saturar la terminal como acontece cuando la carga viene en barcos pequeñitos. Hace muchos años, cuando éramos niños, íbamos a pescar a estas playas donde se construyó el muelle de graneles. Al estar presenciando ayer los actos de inauguración, lo quisimos hacer de pie para disfrutar aquella brisa marina deliciosa, saludable, que sólo se puede respirar en esa parte del puerto. Escuchábamos los discursos a la distancia, porque nuestro pensamiento estaba rondando el pasado y el futuro. Al ver cómo la decisión política de un gobierno puede transformar en obras de progreso los recursos naturales, que sirven muy poco cuando no hay voluntad para asumir las riendas, como deben hacerse para hacer las inversiones y transformar los escenarios naturales en las grandes obras que contribuyen al crecimiento económico de nuestro país. Igual que lo han hecho en Estados Unidos, igual que lo han hecho los países europeos, igual que lo han hecho los países sudamericanos y demás países del mundo. Hoy, como bien lo ha firmado un medio escrito, Puerto Cortés recupera su poderío al recobrar el liderazgo en la región centroamericana con el muelle de graneles, que pronto será acompañado de una terminal de contenedores más amplia y moderna que la actual. Estas son las obras que Honduras necesita y que no deben ser postergadas por la indecisión de los gobiernos. Acompañemos el año político porque es nuestro deber cívico como ciudadanos, pero celebremos la realización de las grandes obras como el muelle de graneles de Puerto Cortés, que ha merecido los mejores elogios de los expertos extranjeros. Que bien, así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 13 de enero del 2017. Buenas noches.